Se nos viene una maratón de líderes rocket. Como sabrán, están estos nuevos shinies disponibles derrotando a los líderes rocket. Y tanto Sable como Macho me obsesionan, los necesito. Así que en tres días que dura el evento vamos a intentar hacer aproximadamente unos 30, 40 líderes rockets y ver qué es lo que obtenemos. Tenemos suerte, nos reponemos de la mala suerte de los Mute Oscuros y sacamos algún Shadow Shiny bueno. No perdamos más tiempo que lo vamos a necesitar todo, así que vámonos. Y partimos con Sierra el día de hoy, vámonos. Vale, aquí viene Sable, el primero sale dorado y me voy para la casa, ¿o qué? No. Ahora sí, ahora vamos con un cliff porque tiene macho. Y un macho, un culcito, un culquito, culcito, ¿puede ser? Macho verde oscuro no estaría mal. Dale. ¡Uh! ¡Damn! ¡Damn! Lo logramos, chat. Lo logramos. Obviamente acabamos de empezar, así que no lo voy a... ¿Cómo se ha puesto? No va a terminar el video acá, pero, 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 pero ya me voy victorioso, victorioso. Ojalá sea pepeable o bueno de IV. Ahora me falta el Sable Light. ¡Uh! No lo puedo creer, no, no lo puedo creer. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Ya no nos vamos con las manos vacías, tenemos macho, shiny y malísimo. Pero al menos lo tenemos, eh, bueno, ya está. Al menos lo tenemos, al menos lo tenemos, no me va a quejar, no me va a quejar. Sigamos, 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 segundo del día de hoy nomás, sigamos, sigamos. Lo voy a evolucionar igual, yo creo, eh, solo para ver cómo se ve el mamadísimo, verde, oscuro. Debetible si lo subo o no, veamos hasta el final del video. Otra sierra más, normalito. Ojito que sale dorado, ¡pam! No. Sable Light duradito, no. Otro Sable Light, normal. Otro macho, pero, a ver, aunque me saliera otro shiny no me quejaría. Necesito uno bueno para subir, así que, está bien. ¡Oh! Normalito. Otro macho, ¡uy! Normalito. 4.35, ojito que este está alto. Ah, pues nada, tiene que ser como 4.60, entonces. ¿Saben? Me estoy encontrando muchos sierras y cliffs y casi ningún arro, así que perfecto, porque eso es justo lo que quiero. Tenía que hablar, ¿verdad? Literal, dos segundos después. Era demasiado bueno para ser verdad que no saliera ninguno, pero bueno, ya era hora. Otro Sable Light, ¡pum! Normal. Ojito que se viene el macho, quizá tengo que hacer el truquito, ahí. No, me salió normalito. 4.47, ¿eh? A todo esto ya casi tenemos 12 huevos de 12 kilómetros que planeo abrir solo una nueva tanda, solo una tanda, perdón. Porque realmente, aunque esté el pony or shiny que es nuevo, la probabilidad que te salga no está aumentada, entonces realmente con tanto spawn, con tantas cosas que pueden salir, no me da como confianza abrir huevos, pero una tanda para ver qué onda. O sea, si vamos a estar recién todo el líder al Rocket y nos van a dar huevos, ¿por qué no abrirlos, no? Vamos, Sierra, dame un doradito. Opa, 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 opa. Ah, este es el dorado. Sable Light, normal. ¿Este será el dorado? No, no quiere, ¿eh? Está complicado, está complicado. A todo este, pequeña pausa aquí en la sombra, porque está haciendo un calor brutal, pero brutal, brutal últimamente. Estamos entrando a verano ya, bueno, queda un mes, pero ya se siente el calor, 30, 30 y tantos grados, caminando horas, dejaste un poquito, un poquito. Otro Sable Light, normal. ¿Otro Machop? Otro Machop, el Machop es uno que necesito buen IV, así que no Shiny, pero me serviría mucho si me saliera uno bueno. Ya llevamos un montón de Machop oscuros y todo lo demás, creo que ya llevamos como 15 hechos, quiero llegar a los 20. Y no hemos tenido suerte en términos de IVs, la verdad que el Sable Light quiere uno bueno para PvP además del Shiny. Y el Machop quiere uno bueno de IVs, porque necesito unos 100, unos cercanos a 100, porque Machop oscuro es de lo que más pega tipo lucha de todos los tiempos, así que de verdad. Me encantaría tener uno bueno, no hemos tenido suerte. Eso sí, los XL me los estoy poco a poco subiendo, atrapando a estos Machops, lo que me conviene, por si me llega a salir uno bueno, así puedo llegar a subirlo. Ahora, si puedo ir a sacar este Shiny bueno, porque el que me salió de eso, ya lo veremos. Por último quizá lo subo solo porque me gusta, no lo sé, ahí veremos qué pasa. Normal, el doradito, 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 no. Machop, no. Vale, este va a ser el último del día de hoy, es un Machop. Y... ¿un truquito? No. Bueno, estoy un poco muerto, la verdad, después de caminar todo el día con treinta y tantos grados. Pero sacamos como 20 el día de hoy, no sé exactamente, voy a contarlo, ojalá al final no voy a borrar ninguno. Pero como 20 aproximadamente, creo que un poco más de 20. Pero en fin, sacamos un Shiny, lo que no está mal. Vamos a ver el segundo día que va a ser más o menos lo mismo, ojalá 35, 40 creo que va a ser el límite. Porque por el tiempo, por el cansancio y todo lo demás y para editarlo a tiempo, ¿no? Porque esta semana también sale Pokémon Escarlata y Violeta que lo vamos a jugar en Twitch y voy a estar todo el día en eso. Entonces hay dos días que necesito el jueves para prepararlo y el viernes para streamearlo todo el día, ¿no? Así que nada, nos vemos mañana en la segunda parte de esta búsqueda de Shadow Shiny, aunque ya nos vamos con uno. Yo ya estoy pagado, pero si podemos sacar el Sableye también, no saben lo feliz que sería. Me olvidaría de que los Mewtwo me salieron tan horribles, ¿eh? Nos vemos mañana. Ok, gente, día 2. Vámonos, que mínimo unos 15 quiero hacer para terminar con 35, casi que 40, así que no perdamos más tiempo, vámonos. Tenemos 12 huevos de 12, se están abriendo, vamos a ver, Dayno. Ojalá que salga algún Pine War, la verdad. Crocodile no, ¿cómo se llama este? No me acuerdo, pero la primera evolución te creo que tal. Ponjord, ok, el primero, no azulito, sad, pero bueno. Y Skorupi, me vienen bien los XLs. Skraki también me vienen bien los XLs. Vale, Bulabay, todos me vienen bien los XLs. He sacado puros diferentes, dos Bulabay, bien ahí los XLs. Otro Skorupi, mira, no me quejo de lo que me está saliendo para nada. No son Ponjords, ese sí es un Ponjord, pero está todo bien, está todo bien, nice. Y vale, el Arbitar ya me da igual, la verdad. Tengo muchos Xs, muchos XLs y otro Arbitar. Ok, terminamos un poco flojete. Ah, no, me queda uno más y... Pancha, sacamos casi todo lo que puede salir de estos huevos, ¿eh? Ok, ok. Ahora sí, Polo Rockets, que empieza el calor, ¿eh? Un poco más tarde empieza el calor. Empezamos con una sierra el día de hoy y... Oh, normalito. Un macho, normal. Otro Hulkcito, aún no. Otra sierra y normalito. Salimos a grabar con Lorenz a los Rockets y ya al menos no nos vamos con las manos vacías. Oh, qué lindo, hermano. Qué buena. Ah, bueno. Suele pasar. Yo lo estoy matando ahora mismo, así que a lo mejor también me da el dorado, ¿eh? ¿Quién sabe? Ya está, vamos, doradito, vamos. Y no. Bueno, bueno, seguimos. Todo doradito, el cibula y no. Sumando al calor que hace el día de hoy, que hoy día van para los 34 grados, hemos tenido mala suerte hoy, mucho, mucho carlos. Los otros días no habían tantos. Ayer nos encontramos la típica eso, donde salían tres y bueno. Pero hoy, la mitad de todo sonaron, es como, ah, pero bueno. Cosas que pasan, cosas que pasan. Seguimos. Opa, 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 normalito. Macho, verdecito, pa, no. Ok, otro cibula y vamos, dorado, dorado, dorado. Oh, dorado. No lo puedo creer. 300, ¿eh? Puede ser bueno. Lo tenemos aquí, hermoso, hermosillo. Cibula y para terminar el videíño. Qué grande. 300 es un buen IV para, o sea, es un buen CP para PVP, lo que quiere decir que puede llegar a salir bueno. No quiere decir que sea bueno, puede llegar a salir bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá, por favor, dámelo. Lo suplico. Ya con eso me he pagado. Ya al menos saqué los dos shanys que quería. Ahora, que sea bueno, porque ya saben que mi macho oscuro no es muy bueno. Y este es... Tremendo. Tremendo. Pdpiable, máximo. No puedo pedir más cuánto. Llega a oscuro. Bueno, uy, 49,5 llega. Ya está. Ya está. Dale. Me conformo. Gracias. Creo que valió totalmente la pena. Bueno, tremendo. Voy a ver si hago algunos cuantos más y al final hacemos un conteo final de los oscuros que sacamos y cosas así. Ok. Vale. Estoy un poco en la caca, la verdad. He sido con este calor que ha descansado un poco más, pero logramos el objetivo con creces. Así que vamos a ver lo que obtuvimos. Si nos vamos a oscuro y contamos los Sable Ice y Mach-Ups desde... Después de este Mewtwo podemos saber cuántos sacamos. ¿Qué son? Justo 30 líderes rockets en dos días, lo que no está mal, no está mal para nada. Pero como ya saqué los dos, realmente seguir haciendo con... Matándome. Seguir haciendo como que para mí no tiene sentido. Voy a hacerlo más tranqui ahora porque logramos todos los objetivos, ¿no? Pero 30. Mucha suerte tuvimos compensando los Mewtwo Shadows que nos salieron horribles. Entonces, a veces te va mal, a veces te va bien. Sobre todo con este Sable Ice que está brutal y el IV también está hermoso. Ahora, tenemos dos cosas buenas que agarré. Tenemos este Sandru de un IV tremendo para PVP. Tenemos este Snubbull también que está mamadísimo. Este Himon-chan que le pone. Y este Camerop que también está delicia. Ahora, para terminar, voy a evolucionar mi Machamp Oscuro porque, de todas maneras, pega más que el 100% normal en Raids y Gyms. Para PVP no sirve tanto porque aguanta mucho menos. Pero para Raids y Gyms causa más daño que el normal. Bastante más, de hecho, aunque sea malo. Así que vamos a tener Machamp Oscuro que voy a terminar subiendo en algún momento cuando tenga más polvitos. A nivel 40 o a 50 solo para Raids y Gyms porque, vuelvo a decir, pega más. Pega más aunque no lo crean, aunque no tenga 15 ataques y todo lo demás. Por eso muchas veces digo que purificar no siempre vale la pena. A menos, por ejemplo, que sea un Pokémon que no vas a usar a no ser que sea 100, ¿no? Pero en este caso me vale, me vale perfecto. Y ahí tenemos Pumba Machamp Oscuro. El Hulk con aura oscura tremendo. Logramos con creces todo lo que quería hacer. La verdad que estoy muy, muy contento. Y le saqué retribución, o sea, frustración antes que se me olvidara. Porque hay que sacárselo ya que mañana es el último... Bueno, cuando ustedes estén viendo es el último día para sacárselo. Así que aprovechen. Pero en fin, ahí estamos. Nada, ya me voy despidiendo. Como siempre, si les gustó este video, por favor, denle like y suscríbanse que me ha ayudado mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Ojalá con la misma suerte. Chao, gente. Os quiero. Chau.